Era un día muy especial para mí, y solo quería pasarlo junto a ti, y decirte lo mucho que yo te amo, pero tú no quisiste estar a mi lado. Solo sé que en mi corazón siempre estarás. No lo sé por qué me despreciaste, solo sé que yo te amo hoy más que nunca, pero quizás ese balde de agua fría o no hay. Ese día especial que te había preparado.